hola a todos y todas bueno hoy les voy a explicar cómo reparar los deslizadores de las capuchas de las camperas en su mayoría las impermeables en primer lugar tenemos un capuchón de un lado y cortado del otro vamos a necesitar alicate pinza de punta una pinza el capuchón con su respectiva terminación lo primero que hacemos es tomar el alicate estirar un poquito el elástico de la capucha cortar la punta tomamos la pinza de punta y al repuesto lo colocamos lo estiramos hasta el fondo hacemos un pequeño nudo nos ayudamos con la pinza de punta para sostenerlo una vez hecho el nudo despacito vamos estirando lo ponemos dentro del capuchón el sobrante nuevamente con un alicate cortamos ponemos la terminación y producto terminado